Seguimos, presentamos al Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, Javier Visellar. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, gracias por acercarte al espacio. La verdad que son infinitos los temas que tenemos para hablar. La consulta popular, la situación del tránsito, los parquímetros, el transporte, la gran cantidad de obras que está enfrentando la Municipalidad de Córdoba. Podríamos empezar para hacer la mena, la charla, por la gran cantidad de obras que están haciendo. Sí, estamos muy contentos. La verdad que cualquier vecino que circula por la ciudad, cualquier cordobés puede ver la gran cantidad de obras que se está haciendo. De todo tipo, ¿no? Porque muchas veces tenés obras muy visibles, como puede ser un pavimento, un cordón cuneta, la luminaria LED. Ahora se está por licitar 21.000 luminarias LED en estos próximos días, con lo cual a las 6.000 que llevamos ya colocadas le vamos a poder analizar estas 21.000. Obviamente para completar las 120.000 que tiene Córdoba tenemos un gran trabajo todavía para llevar para adelante, pero estamos muy conformes con el efecto que produce. Pero se va a terminar el año con unas 25.000. Vamos a terminar, yo creo que vamos a iniciar esas 21.000 en un lapso más y seguramente el año que viene, a mediados del año que viene, podremos tener colocado eso con la proyección de volver a trabajar en más luminaria LED, porque realmente la gente lo pide. Ya no solamente se trata de cubrir las avenidas principales, habíamos tenido un esquema inicial de 43, 44 avenidas principales, sino que ahora obviamente ya hay un pedido muy directo del vecino de que ya nos metamos en el barrio con la luminaria LED. Y esto es tan bueno que después en un corto plazo se va a terminar pagando solo por el ahorro que va a tener la municipalidad. Bueno, ese es uno de los temas que muy poca gente conoce, porque aparte de tratarse de una energía mucho más limpia, tiene un mucho menor costo, con lo cual el consumo que tiene, la municipalidad le paga todos los meses a EPEC por la luz del alumbrado público de las calles. Y obviamente al tener iluminación LED el consumo es menor, con lo cual prácticamente podríamos decir que en un lapso de tiempo vos terminás pagando esa inversión que hiciste en la luminaria LED. ¿Qué había empezado por los semáforos? Sí, nosotros habíamos empezado por los semáforos, habíamos arrancado con las casi 800 esquinas semafóricas que tiene la ciudad. Ahí teníamos un trabajo muy, pero muy interesante, porque también la iluminación que se presentaba era muy superior, pero después al Intendente Mestre realmente le pareció muy, pero muy importante el avanzar en este esquema de iluminaciones LED, sobre todo en lo que son principales avenidas. La verdad que nos entusiasmó tanto el resultado que empezamos a avanzar en una cantidad mucho mayor. Yo te decía obras que se ven y obras que no se ven, porque obviamente siguen los desafíos de seguir haciendo desagües, pero las obras que no se ven, se ven cuando no están, porque la gran cantidad de focos, de esquinas que tienen las cloacas desbordadas, después cuando llueve las calles que se colapsan. Sin dudas, y vos fíjate que el Intendente, la decisión que tomó en sus primeros cuatro años de avanzar con desagües y el desafío en este segundo mandato a seguir con los desagües, ya llevamos más de 40 desagües. Y muchas veces decimos que Córdoba le siguen haciendo falta de desagües, y por más que son obras que no se ven, son obras que son necesarias para la infraestructura de la ciudad. Y lo mismo te pasa con las cloacas. El único problema básico que tenemos con las cloacas es que si no ampliamos la planta de Bajo Grande, que ya tiene su capacidad prácticamente al límite, se hace difícil seguir mejorando el tema de las cloacas. Pero ya en Villa Libertador tenemos desafío muy grande, es una zona muy compleja por el tema de las napas freáticas. El ascenso al nivel freático. El ascenso que tiene, pero a su vez, trabajando en conjunto y con fondos provinciales y nacionales, estamos empezando a hacer el nexo que conecta lo que es Villa Libertador con Cruz Roja para de esa manera llegar a Bajo Grande. Digo, es todo un trabajo que lleva tiempo, que se inicia y que realmente vos ves los resultados después de un mediano y largo plazo, pero que afortunadamente esas obras están. El cordobés es quejoso por nacimiento, ¿no? Porque, a ver, si no se hace nada, ¿por qué no se hace nada? Y si se hace, ¿por qué se hace? Ahora que se está haciendo, y nos quejamos del caos del tránsito, ¿se piensa mejorar esto de alguna forma? No sé, controlando a los autos mal estacionados, se habla de que se multiplicó por 9 en los últimos 30 años el parque automotor y que hay menos inspectores, seguramente menos grúas. Son dos temas diferentes, ¿no? El primer tema es, Córdoba tiene un problema de movilidad, sin lugar a dudas, como ciudad. La gran cantidad de autos y el esquema arquitectónico que tiene de avenidas chicas y de calles chicas, indudablemente lo hace complejo. Probablemente tengamos que empezar a avanzar en avenidas con un solo carril de circulación. Vos fijate la experiencia de la zona norte cuando empezamos a hacer cloaca, nos pasó con Colón, cuando reducimos en un solo carril, en un trayecto de la Colón hasta la policía. Pero en la zona norte, en lo que es Gauss y Martinoli, ahí se hizo una especie de prueba piloto porque estábamos avanzando con las cloacas que venían por Martinoli y da toda la sensación de que es una mejora que llega para quedarse porque la fluidez que ha producido el tránsito... Lo piensan dejar así, porque está mejor. A ver, la verdad que es una decisión de tránsito y de la parte de tránsito de la municipalidad. Yo lo que digo es, a ojos de vecino que puedo circular por esa zona, yo lo llevo a mi hijo a un colegio en ese lugar, la verdad que se lo ve funcionar con muchísima más fluidez a ese triángulo. Lo que sí queda claro es que el sistema de transporte tiene que ir hacia un esquema de vías selectivas sí o sí, con lo cual en algún momento habrá que avanzar más. Habían empezado casualmente en esa zona con las vías selectivas, habían puesto los palitos, esto que se llaman popularmente, y bueno, después se rompieron los palitos y no se controla más, y otra vez están todos los automóviles estacionados. Hay que seguir trabajando, la ciudad tiene una dinámica de construcción y destrucción permanente, los palitos que mucha gente los ve puntualmente rotos y hay que reponerlos permanentes. Que eran carísimos, son carísimos. Sí, pero aparte eran útiles, y la verdad que por ahí si tuviéramos más cuidado y los respetáramos más, veríamos el grado de utilidad que tienen. Y el otro tema que me planteabas es, cómo hacemos para superar en esta gran cantidad de obras, con tranquilidad este proceso con lo que es el tránsito. Y uno no duda de que hay complicaciones de tránsito por la gran cantidad de obras, pero yo sigo siendo un convencido, y por lo menos es lo que hablo con mucha gente, de que la gente es respetuosa y por más allá de que nos quejamos, sabemos que es por un bien superior y que en el mediano plazo la obra va a estar, y esa obra es para beneficio de muchísima gente. Seguro. Javier, tenemos algunos temas, como la jubilación de Rubén Daniele, tenemos la consulta popular que finalmente se va a hacer en las elecciones de octubre. A ver, te voy tirando algunos conceptos, sé que el tiempo es corto. Con el tema de la jubilación o con el decreto que declara en estado jubilatorio a Rubén Daniele, se actuó de acuerdo a la normativa de ordenanza y legislación vigente. En realidad se hizo un planteo muy pero muy claro que fue apelado a la justicia por parte de Daniele. Eso en primera instancia fue fallado en contra del municipio, la municipalidad ha apelado a la Cámara. Nosotros estamos convencidos que hemos actuado en función de lo que la normativa administrativamente y legalmente le permitía hacerlo al intendente. Y estamos convencidos de que lo positivo es que se produzca una renovación en lo que es lo dirigencial. Toma su connotación pública el tema, sin lugar a dudas que lo toma. Con la consulta popular pasa algo similar porque en realidad preguntas que nosotros intentamos que el cordobés nos responda en un sondeo de opinión, que eso es la consulta popular, toman una dinámica mucho más fuerte porque se trata de temas que están relacionados con lo gremial. Cuando uno plantea el esquema de asambleas, básicamente lo que está planteando es que el vecino de Córdoba se pueda levantar y pueda ese día irse con tranquilidad a hacer un trámite y no encontrarse con una asamblea. Y vos dirás, pero ya hay una ordenanza de asamblea. Sí, hay una ordenanza vigente, pero si esta pregunta y la consulta popular, porque este es un debate que todavía tenemos que superar el paso de la justicia, podemos hacerlo el 22 de octubre, que es la fecha que ha propuesto el Consejo Deliberante, va a dar una respuesta, que si esa respuesta es positiva tendremos que modificar las ordenanzas. Pero se cae de maduro que va a ser totalmente positiva. Bueno, pero es que si es positiva... ¿Qué vecino se opondría a esto? Pero es que si es positiva, fíjate vos, si es positiva, te trae una doble responsabilidad, una doble responsabilidad en cuanto a adecuar la normativa de ordenanza a lo que la respuesta positiva dio y después exigir el cumplimiento de esa normativa. Y si la asamblea no se puede hacer más en el lugar de trabajo y en el horario de trabajo, bueno, tendremos que como funcionarios hacer que eso se cumpla. Pero digo, son desafíos que toman una connotación pública porque pareciera que lo gremial está por encima de todo y al revés, acá lo que tenemos que respetar es el bienestar de los vecinos y que cualquier vecino de Córdoba sienta que el funcionario, que el agente municipal realmente está al servicio de él. Esas asambleas que se producen, ¿tienen algún tipo de asidero lógico o son simplemente políticas? A ver, cuando reclaman falta de insumos, no tenemos lapicera, no tenemos papel, no tenemos chalecos. Bueno, muchas veces, a ver, yo soy muy crítico de la tarea que uno lleva adelante. Interpreto que en muchísimos casos la asamblea tiene un esquema de presión para conseguir algún tipo de beneficio. Si en algunos casos puede producirse algún tipo de falta de insumos, bueno, siempre puede existir que una burocracia administrativa produzca que no llegue a tiempo un determinado tema. Pero me parece que este es un gobierno que siempre se ha inclinado por el diálogo y en ese sentido, sin lugar a dudas, que la asamblea tiene una connotación mucho más agresiva que el vecino ya le ha dado la espalda y no quiere saber absolutamente más nada. Digo, en esta Argentina en la que se está buscando que el diálogo sea lo que sea lo primordial, me parece que lo que gremialmente se impone por la fuerza ya no tiene ningún sentido. Y en ese esquema de trabajo nosotros siempre hemos privilegiado el diálogo. O sea que no tendría sentido hacer una asamblea para exigir determinada o conquista gremial o determinado tema. Simplemente me parece que con un diálogo abierto, en este caso con la secretaria, que le atañe al tema gremial que se esté discutiendo, se puede solucionar. Vice, ya les agradecemos por haber formado parte del espacio. Es muy interesante, la verdad, aclaro algunas cuestiones bastante... En forma muy rápida, pero bueno, me encanta. Lo hizo muy bien y sintético. Nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 10 de la noche. Siga en la pantalla del Canal C. Muchas gracias.